Que linda se ve la compañera Haciendo la guardia del campamento Qué bien Qué lindo se escucha Una ama solta Bajando los cerros Con los clarineros Por la madrugada Qué lindo se escucha La Adelita Que canta Pedro Con su batallón Rondo Aguazlala Si Adelita Se fuera Con otro La seguía Por tierra y por mar Si por mar En un buque de guerra Si por tierra En un brendilitar Y yo salí Le decía un bandonero Por mirar al sol de frente Quería tanto tiempo No quería ser un presidente Aprendió de la montaña De su reino animal Y hay que matar Laידa Y se fluye Y se puede Mira a 30 Música al cual, sin mayor retraso, le cedo la palabra para que nos introduzca la asamblea de hoy y nos hable del día de hoy, del 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional. Aldo, nos micrófono con tuyo. Chávez decía que toda participación debe ser placentera, porque si no es placentera, es rechazada. Los felicito porque veo que aquí hay una participación muy placentera. Empiezo. En historia todo es proceso, no hay nada espontáneo. Aunque parezca espontáneo, no hay nada espontáneo. Entonces yo voy a hacer un pequeño recorrido de cómo Sandino llega al Día de la Dignidad Nacional, porque si no, sería una charla descontextualizada y probablemente nadie entendería. Sandino participa en la guerra constitucionalista solo seis meses. No es la idea que se tiene que empezó en 26 y terminó en 27 y da la impresión de que fuera un año. Es verdad que empieza en 26, pero empieza en octubre del 26. ¿Y cómo empieza? Con la toma de la mina de San Albino. Ese es su verdadero inicio de civil convertido a militar. Con la toma de San Albino, se da cuenta que la gente que lo rodea, que es la gente propia de San Albino, que son, qué sé yo, 27, 28, 29, más las tres mujeres, Villatoro, se da cuenta que necesita armas. Y para conseguir las armas, decide viajar a Puerto Cabeza, donde había llegado la entrega de armas que venían procedentes de la Revolución Mexicana. Este relato que voy a hacer ahorita es lo más importante en la vida militar del general Sandino y de la participación negada al general Sandino en la guerra constitucionalista. Como ustedes saben, los gringos habían declarado zona neutral a Puerto Cabezas y habían obligado, literalmente obligado, a la Revolución Liberal en armas a retirarse a Prinzapolca. Sandino llega a Puerto Cabezas precisamente el día 23 de diciembre y el 24 salieron corriendo a esa casa con Moncada y con toda su gente para Prinzapolca. Se tiene que ir a Prinzapolca porque se habían ido y tiene la primera conversación con Moncada, que Moncada fungía como ministro de guerra del gobierno levantado en armas. Y lo primero que le dice Moncada a Sandino, ¿y a usted quién lo hizo general? Y Sandino le responde, mi gente. Ahí viene una relación muy confrontativa, muy difícil y finalmente, finalmente, Moncada autoriza a Sandino a regresar a la Segovia con las armas que él había recogido en Puerto Cabezas. Pero, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál es lo fundamental? ¿Cuál es el punto que quiero subrayar? El punto que quiero subrayar es que Sandino le dice, yo voy a abrir un frente de guerra en la Segovia. Y esa casa le dice, ¿y para qué? Si en la Segovia no necesitamos a nadie. Y entonces le dice a Sandino, sí, necesitamos distraer a los yanques. Ahí está la primera visión estratégica del general Sandino. Esa es la primera visión estratégica que lo acompañaría hasta el asesinato a traición el 21 de febrero de 1934. Finalmente regresa, encuentra a su gente las medio armas y empieza su actividad en Ginoteca, en la Segovia. Esto es febrero, enero, febrero de 1927. La comunicación no era tan rápida como ahora. Empezó en octubre, llegó en diciembre, regresó en enero, febrero y ahí empieza su verdadera actividad militar. Por supuesto, nadie le paró bola en el ejército constitucionalista. Nadie, absolutamente nadie, lo vieron como loco, lo vieron como un albenedizo, como un militar que no era nada. Pero la vida así es. En abril, Moncada está rodeado por las fuerzas oficiales de Adolfo Díaz en Boaco. Y entonces, Moncada, ¿se acuerda que allá, en la Segovia, hay un tipo que está diciendo que él es parte del ejército constitucionalista y le escribe, si no viene, lo hago responsable del fracaso. Entonces, ¿se acuerda que había un general que no era general y que tenía que ir a salvar porque si no, lo haría responsable? Y así fue. Hay un pasaje muy importante en ese regreso desde San Rafael del Norte, perdón, en ese viaje desde San Rafael del Norte a Boaco, que cuando pasa por Matagalpa, que es el primer contacto que tiene con los yanques, los yanques le dicen, hemos declarado zona neutral a Matagalpa. ¿Y qué le responde ese andino? Está bien. Pero si yo me entero que ustedes hacen algo en favor de los conservadores, los voy a atacar. Ese es el andino. Cuando llega a Boaco, por supuesto, negocia, o mejor dicho, habla, se ponen de acuerdo, cada quien explica su situación militar. Y finalmente, Moncada le dice, me han invitado a una reunión en Tipitapa. Y todavía ese andino le dice, no vaya, nosotros no estamos de acuerdo que usted vaya solo, lo queremos acompañar para garantizar su seguridad. Moncada ya estaba de acuerdo con encontrarse con los gringos. Se encuentra con los gringos, regresa de Tipitapa a Boaco y dice que ha firmado la paz. Un balde de agua fría para Sandino. Entonces Sandino le dice, yo no estoy de acuerdo. Bueno, piénselo porque yo dije que todos los militares que están bajo mi mando van a aceptar el plan de paz y se van a desarmar. Deme tres días, le dice Moncada, y se va, y ese se va, se va de regreso a Ginoteca. Eso fue el día 4 de mayo. Entonces Sandino escribe que el 4 de mayo Nicaragua le demostró al mundo que tienen hijos que la aman. Nunca habló Sandino del día de la dignidad nacional. Pero como dignidad es tener conciencia de los valores propios y defender esos valores a costa de la vida. Cuando triunfó la revolución popular sandinista, que triunfa en julio de 1979, y le toca conmemorar, conmemorar, perdón, el 4 de mayo siguiente del 80, el primer 4 de mayo, dicen, este es el día de la dignidad nacional. Y tapizamos el país con carteles que dicen día de la dignidad nacional. Y así se ha guiado, y así es correcto que se haya calificado. El Frente Sandinista no se equivocó al calificar el 4 de mayo como día de la dignidad nacional. Porque como ya dije, la dignidad es tener conciencia plena de los propios valores, tanto personales como populares. No nos equivocamos. Y yo celebro que este día ustedes estén celebrando 39 años, el 39 aniversario del día de la dignidad nacional. Me parece, pues, que fue una decisión correcta de las autoridades partidarias de la Asamblea Nacional de llevar a cabo esta reunión dedicada precisamente a conmemorar el 39 aniversario de la dignidad nacional. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeras. Buenos días. Y le damos la bienvenida al maestro Aldo Díaz y a todos los compañeros que están presidiendo esta actividad y a nuestra primer secretaria, Raquel Dixon, que está aquí presente. Yo creo que es realmente una disertación y una descripción histórica invalorable la que nos ha hecho el maestro doctor Aldo Díaz. Y efectivamente, en estos días hemos estado revisando y encontramos algunas referencias expresas sobre el decretar el 4 de mayo como Día de la Dignidad Nacional. Sin embargo, nos encontramos que había una iniciativa en el año 2015 para transformar esto que quedó mencionado en un decreto en 1980 que fue el decreto de que convocó a la formación del Consejo de Estado y ahí es donde aparece ya la referencia y para que vean lo que es la fuerza de la voluntad del pueblo aunque no estaba en una ley esa referencia tal y como dice el doctor Díaz establecida en ese decreto se hizo se hizo una realidad porque pegó en el corazón y en el alma de los nicaragüenses y todos nosotros sabemos que el 4 de mayo es el día de la dignidad nacional porque tiene ese significado tiene ese significado cuando nuestro general no se vende ni se rinde entonces para ser consecuente con este proceso el día de hoy nosotros con tuvimos comunicación como corresponde con el presidente nuestro comandante Daniel con la compañera Rosario y hay un planteamiento que vamos a hacer en efecto que vamos a hacer ejecutar hoy este 4 de mayo del 2019 donde estamos siempre reafirmando nuestra voluntad de paz con dignidad no todo es la paz del espino negro no es el pacto del espino negro este es la paz con dignidad la paz de Sandino la paz de los sandinistas la paz de Daniel y de Rosario entonces la misión que tenemos es entregar oficialmente e introducir en la primer secretaria que está representada por la primer secretaria de la asamblea nacional que nos reciba una iniciativa de ley que deje ya marcado como ley de la república de nicaragua que declara el día 4 de mayo como día de la dignidad nacional esto vamos a hacer y pasaré a leer las partes de antecedentes y fundamentación para esta iniciativa en enero de 1927 tropas norteamericanas desembarcan en el puerto de Corinto en la costa del pacífico de Nicaragua en febrero de ese año el general de hombres libres Augusto C. Sandino se instala en Yucapuca Ginotega e inicia en San Juan de Segovia una campaña militar en la guerra denominada constitucionalista en las filas del liberalismo participando en un gran número de combates las tropas conservadoras son totalmente derrotadas y el general José María Moncada trata de deshacerse de él enviándolo a Huaco a principios de mayo de 1927 el general Sandino sostuvo una reunión convocada sobre los términos del armisticio que éste había logrado con Harry Stinson delegado del presidente Calvin Coolidge de los Estados Unidos de Norteamérica el 4 de mayo de 1927 se firma en Tipitapa la paz del espino negro que puso fin a la guerra constitucionalista haciendo que liberales y conservadores firmaran el pacto del espino negro donde se plantea el desarme general la creación de la Guardia Nacional y la supervisión de las elecciones por parte de los marines pero el general Sandino es el único de los generales que rechaza la imposición yanqui decidió continuar la lucha armada contra el gobierno usurpador del presidente Adolfo Díaz y contra las fuerzas militares norteamericanas de ocupación el general Sandino no solo desconoció el pacto firmado sino que se enfrentó en más de 50 acciones militares contra los marines invasores los piratas a como le llamaba Sandino y la Guardia Nacional dominada por los políticos liberales y conservadores por lo que en su primer manifiesto del día primero de julio de 1927 expresa a los nicaragüenses a los centroamericanos a la raza indio-hispana ante la patria y ante la historia juro que mi espada defenderá el decoro nacional y dará la redención a los oprimidos acepto el reto del cobarde coloso invasor y de los traidores a la patria nuestros pechos serán murallas donde se estrellen sus hordas pues tengo la firme convicción de que cuando hayan matado al último de mis soldados más de un batallón de los de ellos habrá mordido el polvo de mis agrestes montañas la fundamentación al presentar esta iniciativa es la siguiente el preámbulo de nuestra constitución vigente política vigente evoca a aquellos hombres que a través de la historia nacional les une un mismo fin un mismo sentimiento la lucha por la independencia por la autodeterminación por la soberanía de nuestro pueblo tenemos a hombres cuyo legado debe perdurar siempre a través de las generaciones venideras hombres como José Dolores Estrada Andrés Castro Emanuel Mongalo Rubén Darío Benjamín Celedón Rigoberto López Pérez Carlos Fonseca y por supuesto el general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino es del conocimiento del pueblo de Nicaragua y del mundo entero que la lucha del general Augusto C. Sandino en contra de la intervención militar política y económica norteamericana marcó un momento importante en la historia nacional ya que esa lucha se arraigó en la conciencia de nuestro pueblo surgiendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLR heredero y continuador del programa popular y antiimperialista del general Sandino es importante destacar que la fecha del 4 de mayo permaneció ignorada durante mucho tiempo pero fue en el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 1980 que la denominó oficialmente como Día de la Dignidad Nacional como un antecedente legislativo tenemos el decreto número 389 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional publicado en la Gaceta Diario Oficial del 2 de mayo de 1980 decreto por medio del cual fueron convocados los miembros del Consejo de Estado para la entrega de credenciales y para la instauración oficial del Consejo de Estado el día 4 de mayo de 1980 Día de la Dignidad Nacional en la sesión de instalación oficial del Consejo de Estado en el discurso pronunciado por el comandante Carlos Núñez Telles expresa un día como hoy un 4 de mayo Augusto C. Sandino símbolo de nuestra soberanía nacional declaró ante el mundo su posición antiimperialista hace 54 años expresa el comandante Núñez exactamente 19.710 días en la fecha que nos indicó el camino a través del cual el pueblo nicaragüense debía luchar hasta las últimas consecuencias hasta conseguir su libertad desde ese día sigue la referencia al comandante Núñez de ese día nosotros teníamos señalado el camino la mayor satisfacción que debemos sentir hoy 4 de mayo día de la dignidad nacional y de la instalación del Consejo de Estado es la de gozar íntimamente que el camino de Sandino era nuestro camino que lo hemos recorrido y que por eso el futuro ya es patrimonio del pueblo nicaragüense y no habrá ninguna fuerza humana ni material capaz de arrebatárselo en diciembre de 1989 se aprueba la ley número 71 ley creadora de la orden de la asamblea nacional 4 de mayo día de la dignidad nacional publicada en la gaceta diario oficial número 16 del 23 de enero esta orden fue creada como máxima distinción de la asamblea nacional de la república de nicaragua para reconocer a presidentes de parlamentos organismos parlamentarios nacionales e internacionales y juristas los servicios de contribución a la labor legislativa y al fortalecimiento de las relaciones entre nicaragua y otros países considerando que el pensamiento del general Sandino se manifiesta precisamente el día 4 de mayo día de la dignidad nacional por la relevancia histórica que tiene para nuestro pueblo y las generaciones futuras debemos declarar mediante ley el día 4 de mayo de cada año como día de la dignidad nacional por esto el día de hoy cumpliendo con ese camino indicado por Sandino y cumpliendo con esa decisión del pueblo nicaragüense que se expresa claramente en esa firmeza del comandante Daniel y de la compañera Rosario y de todos los militantes del Frente Sandirí y del pueblo de Nicaragua en ser libres y dignos vamos a entregarle a la compañera Raquel Dixon nuestra primera secretaria la iniciativa el anteproyecto de ley para que continúe los trámites correspondientes todo este relato histórico todo esto que hemos hablado no es como decimos popularmente es que es historia patria es realidad es realidad es nuestra vida es la dignidad del pueblo nicaragüense somos nosotros nicaragüenses sandinistas los que tenemos que continuar ese legado histórico de Sandino y lo hemos demostrado y para sellar ese deseo de libertad esa decisión de dignidad tenemos la voluntad firme de continuar luchando continuar este camino de dignidad queremos que nos dejen en paz construir nuestro país y queremos que los nicaragüenses construyamos nuestro propio camino como lo indicó Sandino y eso lo vamos a seguir manteniendo y por eso somos vigilantes estamos alerta estamos dispuestos a continuar la lucha hasta alcanzar totalmente la prosperidad la paz y la tranquilidad que queremos para nosotros para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos así que hoy más que nunca tiene vigencia el pensamiento de Sandino y el grito del frente sandinista Patria Libre por aquí gracias ¡Gracias!